Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z Y en el día de hoy vamos a hablar de que ya tenemos confirmado Primero que nada a Goku intercambiado a la Vegeta Y después vamos a hablar si recomiendo tirar o no tirar al banner Obviamente vamos a leer un poco los personajes que vienen Y todas las cosas que pueden venir en camino, por supuesto Esto más o menos ya lo hemos hablado Pero bueno, yo creo que dedicarle un video entero a esto tampoco es una mala idea Así que bueno, vamos a comenzar Primero que nada, el evento Dokkan de Goku intercambiable con Vegeta Ya lo tenemos en la versión global, ya como anuncio También tenemos a King Cold, que era más o menos lo que se intuía yo que iba a venir Y también el Extreme Z de la Fuerza Especial Ginyu Que se va a renovar con el nivel extra para el Ginyu con Goku Que bueno, la verdad, sinceramente viene bastante bien Igual de esto ya vamos a hablar un poco más cuando tengamos los detalles de la celebración Que supongo que son 4 a las 9 de la noche Así que bueno, vamos a... No, 4 o 3 No, la selección de empezar 3 y el banner debe llegar el 4 O sea, lo descubriremos en la descarga de datos de esta noche Así que bueno, ya veremos, ya veremos Pero bueno, la celebración Bueno, como sabemos traer el banner 2 para el festival Tenemos a Goku y a Yako El banner sinceramente espero que saquen... O sea, hay 3 o 4 caminos que pueden llegar a pasar Camino número A Bueno, camino A número 1 El banner se queda como está Que yo creo que es el menos probable Camino 2 Tenemos acá que sacan a los androids y meten a Machine Vegeta Camino número 3 Sacan a los androids y meten a Raids Que sería el más gracioso de todos En serio Estoy intentando controlarme Para no reírme Pero bueno Raidship camino número 4 Lo reemplazan por algún otro Dokkan festival Tipo, sería raro Pero meten a Ginyu O podrán llegar a meter, no sé Algo hypeante O sea, no sé Pero no sé Yo creo que igual que el cuarto camino Es algo que tampoco veo muy posible Yo me quedaría mucho con el tema de... Yo, para mí lo que va a pasar es Que se va a quedar Raids O sea, va a venir Raids O después en segundo lugar Vendría Machine Vegeta Y en el nivel... Bueno, en el camino 3 Para mí, en probabilidades Se queda el banner así como está Que bueno, puede ser ¿Por qué no? Y en líneas generales El banner se queda como está Literalmente lo único valioso Acá son los androides Machine Vegeta Machine Vegeta Super Vegeta La verdad Personalmente me gusta mucho Pero es una carta que está bien a secas Para contenido difícil Yo no lo llevaría Super Battle Road Extreme Super Battle Road Sí, por el tema este Que puedes tunear Pero hasta ahí no más Después de Freezer Está bien a secas también Builds está bien a secas Shiren está pidiendo un ESA Y bueno, los androides son fantásticos ¿No? Digamos que es un banner Bastante esquipeable Yo por lo que estoy viendo en muchas comunidades Tanto de hispanas como inglesas y franceses y todo lo demás Yo creo que todos podemos coincidir en que este banner es descuentos y para el río Es muy probable que tenga descuentos Yo creo que va a tener descuentos Ahora no sé qué tipo de descuentos Si vamos a tener el de 30 a 35 más 45 Y que en la última multi de 45 piedras tengamos una carta destacada de banner Yo creo que ese sería lo ideal La verdad que... Ojo, a mí mucho no me serviría porque este banner ahora tengo estos 3 rainbow Y este me falta un dupe Pero bueno Yo personalmente Pienso que serán los mejores descuentos Así nos guardamos El de las 330 piedras por 12 multis para el banner de Vegeta y Trunks Pero yo honestamente Bueno, ya saben que Bueno, lo dije Recomiendo esquipear Fuertemente Igual recuerden que vamos a tener una multi gratis Por los tickets que nos están dando por las misiones diarias Así que nos recomiendo que se las tengan Que es una multi gratis Ey, y quién sabe Capaz que a alguno de ustedes les cae Un Goku intercambiado con Vegeta Que bueno, supongo que a la pantalla al lado Hace rato, supongo Estarán viendo tipo unos gameplays que me grabé en el servidor privado Usando el Goku intercambiado con Vegeta En el Fighting Machine Vegeta Y no sé si llegaremos a la red Sombrali Si no, le pondré el Port 2 Para que se vean más rápido Así ustedes pueden llegar a ver ese gameplay Que yo a la vez que voy comentando cosas Ustedes pueden ir viendo Qué tan bueno es el Goku intercambiado con Vegeta En los... ¿Cómo se dice? En los distintos eventos Igual tengo que decir que Personalmente a mí la carta No me parece mala Pero yo creo que Está en una posición difícil Yo creo que todo lo que ha salido Durante el año En la versión global O sea, durante el año Vamos a decir Desde Mashi hacia adelante Ha sido mucho mejor Que Goku intercambiado con Vegeta Así que Si quieren esquipearlos Que tampoco se la manuse Bueno, incluso diría que Desde Mashi en Vegeta Hacia adelante Contando A Goku y Kill Bu La verdad creo que es mejor que esto O sea, yo creo que la mejor definición Para esta carta Bueno, primero vamos a leer sus detalles Ya sé que ya lo he leído Pero bueno, ahora lo voy a salir un poquito más Es líder para la categoría de la dimensión divina O evolución dominada Ki más 3 vida, ataque y defensa Más entre 70% Adicionalmente de vida, ataque y defensa Más 30% Para estos personajes Para aquellos personajes Perdón Que entran en la categoría de Pure Saiyans La verdad que Es bastante Bueno, no es bastante amplio Pero queda bastante bien Dentro de todo el 200% De esta carta Así que No es la gran cosa Pero está bien Honestamente Después con su super ataque Tenemos que se sube el ataque Un 30% De manera infinita Y causa daño inmenso al enemigo Tenemos una intro Que bueno, supongo que ya la habrán visto Y después tenemos Ki más 3 Y lanza un ataque adicional Que tiene un 50% de chance De convertirse en un super ataque Durante 3 turnos Del inicio del turno Esta carta ya Lo voy diciendo Full adicional Full adicional O sea, no Ni críticos ni nada Esta carta es full adicional Pero de todas las maneras posibles Después tenemos ataque y defensa Más 150% Y adicionalmente ataque y defensa Más 50% Cuando hace el super ataque Adicionalmente ataque y defensa Más 25% Por cada ataque hecho Máximo de 100% Yo recomendaría Que antes de intercambiar a Beta Porque ya lo voy a decir Intercambiar a Beta Vegeta es casi obligatorio Honestamente Si quieres sobrevivir En un evento difícil Diría que por lo menos Intenten tener esta parte De la pasiva cargada Yo igual creo que se pierde Un poco de estos números Porque no es para el resto De la batalla Pero intenten cargarlo Pero intenten cargarlo Por lo menos así De paso aprovechan Y el stackeo Y hacen que Vegeta Pegue un poquito más Después tenemos un intercambio Pues se cambia con Vegeta Solo puede ser activo A partir del cuarto turno No hay restricción de vida Ni nada Solo con turno 4 Te cambias a Vegeta Y listo Sus enlaces son Guerras a Guerreras a Saiyajin Super Saiyajin Guerreros Divinos Re Guerreros Divinos No se como esta en español esto Pero bueno Warrior God Super God Combat Retrox Region F Prepare for Battle Y First Battle Algo que se me pasó Que ahora lo voy a hacer ya Es ver el tema de los links Porque esta carta Tiene un link set bastante curioso Obviamente ya les voy spoileando Que la carta con la que mejor linkea Es consigo misma Y después tiene un par de cartas Que vos decís Uff Uff Estamos complicados Estamos bastante complicados Porque a día de hoy no son cartas Super mega buenas Así que Que son todas estas De la resurrección de Freezer Ojo Igual yo creo que el mejor De todos estos Habiéndolo hecho en pruebas Es el Goku Blue Además que le da support de ataque Así que engorda Los números de ataque Del Goku intercambiado con Vegeta Ya siendo Goku y siendo Vegeta Como tienen los mismos enlaces Es lo mismo Lo que si no he probado Yo cuando estoy haciendo mis pruebas En el servidor privado Fue llevar Goku y Vegeta Y no intercambiarlos Eso si la verdad se me pasó Pero bueno No creo que haga falta Si no la última Una mejor opción Honestamente para linkearlo Por más allá de que Comparten 5 Goku God Yo creo que es la opción Adecuada Para poder llevarlo Esta carta De generar o de Rainbow Que bueno Ya vamos a ver que Esta carta Depende bastante De los oros de Rainbow Vamos a ir con Vegeta Tenemos que se sube El ataque y la defensa En un 50% Durante un turno Causa daño inmenso Después tenemos En la pasiva Que cambia de manera aleatoria Cierto tipo de esferas A excepción de las inteligencias A esferas de Ki Rainbow Durante 3 turnos Desde su primera aparición Básicamente Después tenemos Ataque y defensa Más 150% Adicionalmente Ataque y defensa Más 50% Cuando hacen super ataque Chance de hacer crítico Más 25% Adicionalmente Y además Una adicional de Ki Más 1 Por cada esfera de Ki Rainbow Obtenida Además también tenemos Una adicional de Ataque y defensa Más 100% Cuando agarramos Una esfera de Ki Obtenida Bueno cuando tengamos Una esfera de Ki Rainbow Perdón No se que me esta pasando Y adicionalmente Defensa Más 50% Cuando agarramos 3 o más esferas de Ki Yo tengo que decir Que se nota bastante Cuando no agarras Estas 3 esferas Esta carta Definitivamente No es una carta De puesto 1 Bueno En todo caso Si llegan a una rotación Como Goku y Vegeta Para la Red Son Contra Broly Eso podría llegar a funcionar Pero definitivamente Para puesto 1 No es Vegeta Los enlaces no cambian en nada Y las categorías Que no las leí antes Las leo ahora Reino de los dioses Bueno De dimensión divina Está así en español Saiyajines puros Héroes de películas Familia de Goku Vínculo entre maestro y discípulo Escuela tortuga Evolución dominada Vínculo de la amistad Combate acelerado Batalla del destino Que todavía no está En la versión global No, no está en la versión global No, todavía no Poder más hallar Super Saiyajin Y vínculo Entre padres E hijos Digamos que entra En bastantes categorías A ver, como digo No es Una carta mala Pero si lo pones A comparar con Maji Vegeta Con Goku y Kiduu Goku y Cell Con Ginyu Con los androides Incluso con Pan Y todas estas cartas Que mencioné antes Le ganan Excepto Raditz Raditz Si que no Perdón Raditz Si que A él Nadie le O sea Nadie está Por debajo de Raditz La verdad que es muy humilde Raditz Pero bueno También en este banner Lo que tenemos Es a Jaco Que es un acompañante De banner Recuerden que a partir Del siguiente banner Que tengamos Esta carta se puede conseguir Así que No hagan de Ay voy a tirar multis Por Jaco Porque no Honestamente No hagan eso Es líder de la categoría Defensores de la justicia Ki más 3 Vida ataque y defensa Más 130% Causa daño supremo Con su super ataque Y tiene un 70% De chance De destruir al enemigo Para Super Battle Royale Extreme Super Battle Royale Esta carta es increíble Incluso para Cell Max Si ahora me van a entender Tenemos Ki más 3 Ataque y defensa Más 140% Alta chance Que es un 70% De evadir Que es como lo que tiene Como Ultra Instinto Whis, Bados Y Margarita Creo que los tienen Incluido el super ataque Como primer atacante Del turno Lo está bastante bien El enemigo atacado Ataque y defensa Menos 20% Durante dos turnos Bueno esto para el combo De Super Battle Royale Y eso está bastante bien Y además tenemos Un 50% de chance De evadir el ataque En el enemigo Incluyendo el super ataque Como segundo o tercero En el turno O sea Bajarle el ataque y la defensa En un 20% Durante dos turnos O sea 50% De esquivar Si lo tenemos Como segundo o tercero Atacando en el turno Después vemos Adicionalmente Ataque más 60% Cuando atacamos A un enemigo De extreme class Así que está bastante bien Y adicionalmente Ataque y defensa Más 20% Y hasta máximo De 80% Que es esquivar Un total de 4 veces Con cada ataque Evadido Así que Es esquiva 4 ataques Y listo Tenemos ese 80% No será la mejor unidad En términos de Como se dice Daño Pero que puede esquivar Está bastante bien Además entra en la categoría Muy hero Bueno muy hero No lo necesita Pero special pose Space traveling world Si defensa Justice Si necesita esta carta Para cuando tengamos Sus respectivos Super y extreme No super y extreme No super battle No Me confundí No toma Toma Links on brain Next flee Solid support Patrol signature pose Restoration F Y first battle Así que bueno Yo honestamente Lo tengo que decir así Este banner Es un skip total Tickets y por arriba Incluso diré que skippé En los descuentos Y por qué action Lo voy a repetir Hasta el cansancio Banner de año nuevo Es el mejor banner de Dokkan ¿Sos nuevo en Dokkan? ¿O tenés menos de 2 años en Dokkan? ¿O menos de 3 años en Dokkan? ¿Y te faltan cartas viejas? Este es tu banner Este es tu Cartas viejas con esa Por supuesto O cartas más recientes Que no pudiste conseguir Acá tenés el banner De año nuevo Recuerden que se va a contar Desde pan hacia atrás Así que bueno Sin contar por supuesto Las cartas de aniversario Y las cartas De las millones de descargas Lo único que se puede contar Del aniversario Son Son los LR Goku y Vegeta Es lo único que se puede llegar A contar de ahí Pero fuera de eso Acá subí Link salí de 2 personajes Que bueno Terrible Pero bueno Pero sí Yo honestamente Como lo comenté En el video ayer Del calendario Voy a cambiarlo un poco Porque es que gasto moderado Esquipa todo Vayan al banner de año nuevo No hay tantas piedras En juego Bueno Héroes Si quieren tirar un par Sí Pero mínimo tengan 600 piedras Chicos Este es el momento En el año En donde más nos tiran Banner Para más sacarnos plata Para que Lleguemos a este banner Y digan Oh Que digan ustedes Oh Tengo que Bueno Capaz que yo también Pero bueno Oh Tengo que comprar piedras Porque tengo que tirar Este banner Así que bueno Son 600 piedras Es el mejor banner De la historia de Dokkan Contra literalmente Goku y Vegeta Blue Que su banner Es flojito La verdad Lo salvaría Solo los androides Después El banner De héroes Yo creo que Si es tirable Vamos a ver Que más sale Después Vegeta y Trunks No lo estoy mostrando Acá en pantalla Pero su banner Es malísimo Y después También tenemos A Zamasu Que anda a saber Si es Carnival o no Y también está El banner Este de navidad Que bueno Ya les compraron Con monedas Desde el aniversario Si no los tenés Y seguir para adelante Nada más Así que bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si es así Un like Y una suscripción Se agradecen Y nos veremos En el siguiente video Un saludo